La doctora Marika Pérez, quien es neumóloga y decía al principio, se ha convertido en nuestra asesora, ¿verdad? Y nuestra colaboradora en medio de esta situación de pandemia que ha estado viviendo el país casi en los últimos dos años. Y hoy quisimos también hacer contacto con ella para hacer una especie de evaluación, ¿verdad? O de síntesis en medio de esta situación COVID-19 post-desescalada que ha sido experimentada en las últimas semanas en la República Dominicana. Saludamos y le damos la bienvenida a la doctora Marika Pérez. Doctora, saludos, qué bueno que está con nosotros de nuevo. Saludos, Víctor, y a toda la audiencia. Gracias por la invitación el día de hoy. Qué bueno, doctora. La idea de contactarla a usted, y como yo decía, ¿verdad? Que se ha convertido en nuestra colaboradora premium en medio de esta situación de esta pandemia. Y quisiéramos poder hacer una especie como de evaluación con usted de su parecer con respecto a lo que ha sido este COVID-19 y la desescalada que se ha estado experimentando en las últimas semanas en la República Dominicana por parte de las autoridades. Sí, Víctor, hemos estado viviendo una desescalada, una disminución de las restricciones, tanto de lo que es la limitación en el libre tránsito y las ventas de bebidas y la realización de actividades grupales. Entonces, obviamente, eso iba a repercutir en el incremento de los casos. Esto es esperable. Y en todos los países del mundo en los cuales ya se ha vivido esta desescalada, esto se ha visto y se espera. Lo que se trata es de ver si ya en estas semanas se hace un control, una regulación, sobre todo por el impacto de las medidas de vacunación y un incremento importante en lo que son las personas ya vacunadas completamente con su segunda dosis y ya la aplicación de la tercera dosis que se está llevando a cabo en el país. Doctora, entonces, por eso que usted plantea, ¿no sería también entonces una especie como de riesgo? Si podríamos volver nosotros retroceder en ese sentido, producto de esta flexibilización y o desescalada que se ha estado llevando a cabo. Lo que ocurre, Víctor, es que se está llevando a cabo la desescalada, pero no se han eliminado las medidas de higiene. Las personas deben de continuar con su uso de mascarilla, mantener el distanciamiento social. Si tiene síntomas, acudir a su centro de salud o guardar ya el distanciamiento. También se debe todavía de mantener la vigilancia estricta en el hogar. Sobre todo en vista de que ya próximamente vamos a iniciar de forma presencial en las labores escolares. Entonces, estamos desescalando lo que sería toque de queda y venta de bebidas y actividades grupales, pero no descuidar las medidas de higiene. Y era de esperarse que va a haber un incremento en algunos casos y siempre va a ser así, sobre todo ya cuando estemos viendo de forma endémica la infección por COVID-19. No es esperable que se elimine completamente los casos. Doctora, y en ese sentido, vemos de todos modos que aunque no se han levantado las medidas de bioseguridad, en los denominados teteos, los fines de semana, vemos que la persona ni respeta el distanciamiento social ni usa la mascarilla. A pesar de que solo es el toque de queda que se ha desescalado. ¿Cómo puede esto repercutir en el COVID y con las variantes que ya ha declarado Salud Pública, que tenemos circulando varias de ellas en el país? Como te decía anteriormente, va a haber un cierto repunte en los casos y eso lo esperado por la desescalada, pero también tiene que haber cierto grado de... cierta capacidad de tener sí mismo, de llevar a cabo las medidas. Que no se lleven, ya sabemos que va a haber cierto incremento, eso sí. Doctora, ya está la tercera semana, ¿verdad? Donde se ha estado avanzando en cuanto a la desescalada. Y ciertamente vemos las informaciones que suministran las autoridades de salud pública de que va a la baja, tanto la ocupación de cama, la ocupación de cuidados intensivos y todo eso. Entonces, de ser así, creo que ciertamente va a llegar un momento que lo que va a haber que hacer, como usted plantea, de seguir manteniendo las medidas esas de higiene y todo ese tipo de cosas, pero ya va a llegar un momento que se va a quitar de una vez y por todas, o definitivamente, lo que es el toque de queda. Sí, y se va, se espera, o lo que se plantea es, que va a haber periodos de brotes, donde va a haber un incremento, sobre todo periodos invernales, o por contacto, es decir, algunas actividades. Doctora, perdón, pero ¿qué tiempo hay que durar, doctora? Por ejemplo, ya está la tercera semana de la desescalada, para poder ver, en el caso de que fuese así, como usted muy bien lo plantea, ese rebrote, porque está la tercera semana, y ya estamos diciendo que prácticamente está casi eliminándose el toque de queda dentro de la medida más estricta para evitar el contagio. ¿Qué tiempo hay que esperar para que pudiera llegar ese rebrote? No, no, yo te estoy planteando un escenario, en el contexto de que las personas no lleven a cabo las medidas de higiene, pero si todo se mantiene, las medidas de higiene, si las personas acuden a su vacunación, si tenemos conciencia, no debe de presentarse, porque se supone que si estamos llevando a cabo todas las medidas de lugar, no tiene por qué verse. Lo que sí es que a nivel internacional, en diversos países donde ha habido esta desescalada, ya vemos que hay un incremento de los casos, sobre todo en las personas jóvenes que fueron los que último se vacunaron o que todavía están sin vacunar, y eso lo vemos a diario, un mayor incremento en casos de personas jóvenes, pero no debe de verse, lo ideal es que no haya este rebrote, pero se espera, porque es lo que se ha presentado en todos los lugares donde ha habido desescalada. Ok, doctora, finalmente, con respecto a la tercera dosis o refuerzo, ¿verdad?, que ya se ha estado aplicando y que una cantidad significativa de personas, pues ya lo ha estado haciendo. ¿Entiende usted que las mismas autoridades tienen ahora que diseñar una estrategia para motivar a que las personas accedan en colocarse ya la tercera dosis o refuerzo ante esta situación? Sí, realmente yo creo que como hay un aumento en información, en tanto en redes sociales, en todas las cosas, ya todo el mundo tiene el medio para formar su propio criterio. Realmente a nivel internacional hay diversos estudios corriendo, quizás no con el tiempo que nosotros estamos diseñando la estrategia, todavía las diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, no se ponen quizás completamente de acuerdo y esto puede disminuir el estímulo en la población para la aplicación de la tercera dosis de la vacuna. Pero sí, creo que se debe de diseñar una estrategia muy bien estructurada para incentivar a las personas porque realmente todavía hay muchas dudas, sobre todo a nivel médico y a nivel de las diversas organizaciones. Doctora, nosotros quisiéramos que llegara el día, ¿verdad?, en este espacio que pudiéramos decirle, gracias doctora, gracias por durante todo este tiempo mantenerse siempre en contacto con nosotros y convertirse en nuestra colaboradora y asesora en medio de esta situación. O sea, estamos ansiosos de que llegue ese momento. Doctora, gracias por ser nuestra colaboradora durante todo este tiempo y que podamos invitarla ya para tocar otros temas, ¿verdad?, referente a su especialidad como neumóloga y que no sea hablar del COVID y eso, Dios mediante, va a pasar cuando todo esto, pues, salga, ¿verdad?, de la paleta y que podamos decir ya estamos libres de COVID en la República Dominicana y en el mundo. Gracias, doctora, por estar con nosotros en el día de hoy y decirle que vamos a mantenerse en contacto permanente con usted para seguir buscando esas orientaciones en medio de esta situación. Gracias por la invitación y así será. Gracias, doctora, y saludo por ahí a todo el equipo, a mi querido amigo el doctor Cristian. Gracias por estar con nosotros. La doctora Mánica Pérez Neumóloga estuvo con nosotros en el día de hoy, como siempre. Nuestra colaboradora es 100% en medio de esta situación del COVID-19. Nosotros vamos a una pausa.